Ewww... ¿Por qué sale porno? ¿Por qué me sale tanto este hueón? ¿Me sale en TikTok? ¿Me sale en YouTube? ¿Quién eres? ¿Sale de mi YouTube? ¿Sale de mi TikTok? ¿Sale de mi vida hueón? No se... no se puede. Soy como un virus. ¡Y me volvió a aparecer! ¡Me volvió a aparecer con chivoare! No se puede. Soy imparable. Cristian gordita, soy imparable. Te quiero. Es mi primo. Me dice el gordo y yo te digo Español Me lo presentas Me lo cague con chitumare Me lo cague con chitumare Me lo cague con chitumare Me dice el gordo y yo te digo Tonto pesado Me lo cague con chitumare Me lo cague con chitumare